Conforme pudimos probar, en una pista difícil por el viento y por la tierra, se pudo probar y bueno, eso fue importante. Los voy a aprovechar cada minuto, ¿no?, de una corta tanda de entrenamientos. Sí, 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 es importante. Yo salí con el auto ya muy bien, muy pocos ajustes para sentirme más cómodo. Al final un cambio que nos cayó mejor, pero ya el auto vino con una buena puesta a punto y a su vez pudimos probar bien con las gomas usadas, que son las reselladas de la carrera anterior. Así que bueno, esperando ahora la clasificación, pero con un buen potencial y esperando arrancar bien el viernes, que es importante. No es fácil caer de entrada bien en todos los circuitos y es lo que está pasando en estos últimos tiempos, ¿no? Eso creo que acorta muchos caminos para ya después pensar en el domingo. Sí, es importante, es muy importante. Hay poco tiempo para trabajar y bueno, cuando uno tiene un auto promedio bueno en todos los circuitos, te ayuda. Así que estamos bien, hay que aprovecharlo y tratar de tener un buen fin de semana en Trelew con un auto que está siempre muy competitivo. En las últimas fechas, la gran mayoría optó por poner el caucho fresco los viernes. ¿Hoy te parece que hay que ir también en ese camino? No sé acá. Buena pregunta. Nosotros vamos a ver, vamos a esperar un poco también lo que da en el caso nuestro Campanera, que es mi compañero de equipo. Y el laucha funcionó muy bien en el entrenamiento y sale primero. Así que vamos a ver, lo vamos a ir manejando en función de los otros grupos. Pero siempre nos ha dado buen resultado, pero acá en el sur es difícil porque la pista suele mejorar el sábado. Sí, y además a veces el vientito te pone un poco de arenilla y siempre es un factor que quizás en otros lugares no se da. Por eso te digo, en La Pampa estábamos seguros de lo que hicimos, en Concepción también. Acá venimos con esa cierta duda, entre paréntesis, y bueno, hay que decidirlo sobre el momento. Hay cosas que uno las tiene anticipadas en función de la pista que va a correr porque ya conoce. Y otras no porque ya hemos corrido en varias oportunidades en el sur y después el sábado no está que se mejora. Así que vamos a esperar un poco.